El suceso se presentó a la tarde del sábado en la comunidad de las Nubes de Páramo de Pérez Celedón, un vehículo Toyota High Lux en el cual viajaban dos personas identificadas como Mauricio Ramírez de 24 años y una señora de 62 años identificada comodita. Al parecer, ambas personas son vecinas de Cartago y venían a una cabalgata y traían las maletas de los caballistas a los cuales se esperarían en un pueblo. En apariencia, el que conducía el vehículo se abrigó mucho, resbalándose y cayendo a un precipicio de unos 200 metros, donde dos árboles lo pararon brutalmente. De no ser así, el carro hubiese rodado sin control. Sus rojistas que llegaron al lugar valoraron la escena y comenzaron a estabilizar a las personas. Al llegar a la unidad de rescate, los bomberos iniciaron a bajar con cuerdas y equipo especial para realizar el rescate vertical. Se atiende una precipitación de un vehículo de carga liviana, el cual cae a un guindo aproximadamente 200 metros de profundidad. Se tiene que armar un sistema con cuerdas y equipo especial para rescate vertical. Se excesa, se estabilizan y se extraen dos pacientes que son trasladados por unidades de Cruz Roja al centro hospitalario. Cuando llegamos nosotros al lugar, la segunda unidad de Cruz Roja, en realidad ya había una compañera de nosotros en el precipicio donde se había ido el vehículo. Bajamos dos compañeros más de Cruz Roja y dos compañeros de bomberos que en coordinación, muy buena coordinación, valga la pena decirlo, se trabajó para la extracción de los dos pacientes, un masculino y una femenina. Tuvieron el vehículo, se desvió el vehículo y cayendo a un precipicio. Calculamos nosotros que dentro de 150 y 200 metros. La extracción de las dos personas duró unas tres horas, posteriormente fueron trasladadas al hospital Escalante Pradilla. En realidad tienen, las lesiones no son tan graves como uno puede imaginarse. En realidad pues el compañero, el masculino, el muchacho trae un trauma a nivel de cráneo, que es el más preocupante, estaba un poquito desorientado aunque estaba consciente. Y la señora, de una edad de 62 años, ella trae un trauma a nivel de pelvis, que era lo más sobresaliente de las lesiones que traían, las demás no eran tan preocupantes. Siempre estuvieron conscientes, siempre estuvieron orientados, esa fue la misión de nosotros, mantenerlos hasta entregarlos a los médicos. Más de 20 vecinos ayudaron con las labores y el rescate. ¡Gracias!